hola amigos en esta ocasión en atención a un comentario de un vídeo anterior sobre la falla en los relays de los hornos de microondas y me comentaron que cuál es la manera de probarlos bueno yo les voy a explicar cómo los pruebo yo de una manera práctica aquí tengo unas tarjetas de hornos de microondas pues hay que comentar que la mayor parte de las veces el que se daña o los que se dañan son dos grandes que son los que cierran el circuito con estos terminales que están acá arriba hay otros de otro tipo que son más pequeños como este y estos casi no fallan pero bueno de todos modos vamos a hacer la prueba de los dos estos normalmente son de 12 volts los grandes y estos también son de 12 algunos y algunos otros son de 28 28 volts y puede variar este pero bueno para probarlos necesitamos un un eliminador de corriente de 110 a 12 volts que con este eliminador de 12 volts prácticamente vamos a poder probar todos desde los de 5 volts 12 volts 28 24 hay algunos también y este y con esto fácilmente podremos hacer la prueba yo voy a utilizar un multímetro para medir la continuidad entre las terminales que se tienen que unir y este y este que es análogo que es el que utilizo yo este lo vamos a poner en escala de ohms por un ohms para que la escala de por uno que está aquí está y aquí vamos a a ver si si tienen continuidad los red light este se puede utilizar también el multímetro digital en escala de diodos para medir la continuidad este vamos a proceder a explicarles como bueno lo primero que tenemos que hacer es retirarlo de su lugar porque podríamos aplicar voltaje aquí directamente en las terminales donde va la bobina pero podríamos dañar el circuito en su memoria entonces lo ideal es retirarlo de su lugar voy a utilizar un cautín de pistola o de punta puede ser cualquiera y este como nada más tiene tres terminales lo voy a sacar así sin el extractor ni la malla puesto que es muy fácil ahí vemos que ya lo tenemos fuera en este caso particular vamos a probar este estas son estos son los dos pines a donde se encuentra la bobina que activa el relay que hace que se unan estas dos terminales de acá arriba que con esto cierra el circuito y activa el magnetron en los hornos de microondas lo podemos probar también midiéndolo simplemente sin embargo el que mida la bobina no quiere decir que estos pines se junten o hagan su función de unirse porque por dentro a veces se flamean y aunque haga el sonido adentro no hace contacto y nunca unen estas dos terminales entonces para probarlo pues hay que medir por continuidad entre esta y esta y aplicar voltaje al mismo tiempo en la bobina lo vamos a hacer rápidamente con este que es de 12 volts vamos a encender la fuente aquí vamos a ver si tenemos voltaje y tenemos que efectivamente tenemos ahí los 12 volts presentes entonces regresamos a continuidad para poderlo hacer yo normalmente si tiene los dos cables donde entrega el voltaje caimanes pues mejor pero bueno yo le coloque uno solamente para hacer este video ya que este eliminador no tenía terminales con este vamos a aplicar el voltaje aquí alternamente para ver a comprobar si unen las dos puntas las dos terminales de arriba a ver se me hace un poco difícil porque bueno lo tengo que hacer aquí solo aquí vamos a estoy midiendo las dos terminales de arriba y con este le voy a aplicar el voltaje y ahí se alcancen a ver ahí le aplico el voltaje tenemos el sonido a ver otra vez vamos a probar otra vez así porque no quiero editar el video porque luego me demoro mucho este vamos a aplicar el voltaje ahí tenemos ya que que está haciendo el contacto lo retiramos lo ponemos y ahí alcanzan a ver la agujita que nos está comprobando que si tenemos contacto en las terminales de arriba bueno entonces aquí comprobamos que está trabajando bien obviamente que cuando están dañados al aplicarle el voltaje aquí aquí no va no vamos a tener continuidad este rápidamente vamos a probar el el otro modelo este repito que es de 12 volts vamos a retirar de otra tarjeta de la misma tarjeta vamos a retirar otro de 2 ah no aquí tenemos uno de 28 volts que es este ya lo había identificado vamos a retirarlo de su lugar este es un relay de 3 amperes es más pequeño a 250 volts y el voltaje que necesita para accionarse es 28 voltios tenemos que también vamos a accionarlo con el de 12 volts aquí las terminales donde tienen la bobina es aquí y los pines que tienen que unir son estos que están de una manera desigual vamos a conectarle el cable de de el voltaje acercar más y vamos a poner las terminales en los pines que deben de unirse y con este vamos a aplicar voltaje en el otro ahí tenemos que efectivamente está trabajando hace el sonido y si une las terminales correspondientes porque lo estamos haciendo con con relays que están en buen estado en cuanto ustedes detecten que se aplica voltaje aquí y que no cierre el circuito acá o que no cierran los pines que deben de conectarse pues ahí es la forma que podemos detectar el problema o daño en uno de este tipo de relays y cabe mencionar que los que más se dañan son estos ya que hay más amperes a la hora de hacer contacto y pues adentro se sobre calientan y se abren bueno un comentario adicional sobre este tipo de relays es este pin es un tercer pin en la parte de abajo estos son los que hacen contacto estos dos que están acá es la bobina a donde se aplica el voltaje para que accione y aquí hay un tercer pin que se ve ahí en este modelo que es de un horno Panasonic este pin no tiene conexión interna dentro del relays aquí vamos a medir por continuidad otra vez y vamos a verificar que no tiene ninguna conexión con ninguno de los pines en este caso va a tierra y solo es para sujetarlo aquí por la parte de abajo vemos esta es la bobina y este es el tercer pin y va a tierra y en otro modelo de otra marca de otra marca el tercer pin que es este va a la corriente va al transformador y en estos modelos en algunos los utilizan para accionar lo que es el ventilador el ventilador y el foco entonces tienen continuidad de este pin de arriba hacia abajo ahí vamos a comprobarlo con el multímetro vemos que la aguja se mueve en el pin de abajo en el tercero con la terminal de arriba entonces pues si hay que tener mucho cuidado porque si usted pone uno de estos en otro que va a tierra va a causar un cortocircuito posiblemente se le funda algún fusible o puede ser que dañe inclusive los circuitos el circuito de memoria entonces mucha atención en eso verificar que sean las características correspondientes del relay que va usted a sustituir bueno por el momento eso es todo muchas gracias por su atención nos vemos en el próximo video